Al Cine Casas, Marca Wasi, para la gente linda de radio, radio, radio Copacabana, el éxito que la gente nos ha pedido, esto se llama el portadocumentos, Marca Wasi. Tenía que ser al Cine Casas, Jesucito llevar a Dios y en la voz, la receta buena, el grupo Marca Wasi. La portadocumentos está llena de fotografías, de mujeres que yo amé en esta vida. Ella decía que me mentía, ella decía que me mentía, mala suerte tengo con las mujeres, pues a mí todas me engañaron. Es muy triste saber que soy el hombre que amó y nunca fue amado. Para la gente de Guadalupe, Mario Castillo, promotora de Inés. Mi portadocumentos está llena de fotografías, de mujeres que yo amé. En esta vida, ella decía que me mentía, ella decía que me mentía, ella decía que me mentía. Y ay, mala suerte tengo con las mujeres, pues a mí todas me engañaron. Es muy triste saber que soy el hombre que amó y nunca fue amado. Gracias por calidad en ropa deportiva, o sea, me refiero a la grabación que recién lo vamos a regalar. Este CD lo grabamos con cariño para ustedes. Para Radio Poderica Cusco, para Radio Copacabana, Puerto Maldonado. Para Radio Fama, en el kilómetro 108. Para Radio Fama, en el kilómetro 18. Para Radio Fama, en el kilómetro 18. Para Radio Fama, en el kilómetro 18. Alejo Sánchez, bienvenido, buena noche. Papilo Purito Marcahuasi Para la gente bonita El Molino 1 ¡Fuera! ¡Jesús Llevada! Para bien son producciones Y con centro mil amores ¡Ay cariñito! ¡Ay cariñito! Te lo regalo Como prueba de amor Porque los dos Porque los dos Queremos Para que sepas Que mucho te quiero Para que sepas Que mucho te amo Para que sepas Que mucho te quiero Para que sepas Que mucho te amo ¡Ay cariñito! Toma este animito Te lo regalo Como prueba de amor Porque los dos Nos queremos Y sufrirás Tú llorarás Al saber que me calzo Con otro amor Y con otra pasión Que a mí me quiera Tú sufrirás Tú llorarás Al saber que me calzo Con otro amor Con otro amor Y con otra pasión Que a mí me ame Y yo quiero Y yo quiero escuchar El trabajo de Ancides Por favor Quiero esos piques Ancides Casas Quiero escucharlo a usted Demuestre su talento Ancides Casas Adelante maestro Con otro amor El maestro de los maestros Se llama Alcides Casas Un lujo tenerlo Alcides, sí o no Ese aplauso para Alcides Casas Aquí está Lo mejor de lo mejor Porque esto es Alcides Casas Ya estoy en amor Y tengo que vivir sin ti Pero es imposible Alejito Sánchez Señora Irma Paz Para la señora Irma Y la sexy Rosy ¿Dónde están las chicas fieles? ¿Dónde están las chicas? ¡Vamos, Josy! ¡Vamos, Josy! Quiero verte, quiero hablarte Tal como cuando eras mía Quiero verte, quiero hablarte Tal como cuando yo te quería Simónica Roca Simónica Roca Y Miriam Con cariño Perdón amor Intenté de vivir sin ti Oculté unas lágrimas Cuando te vi partir Cuando te vi partir Cuando te vi partir Cuando te vi partir Para Kelly y Chile Quiero verte, quiero hablarte Tal como cuando te vi partir Tal como cuando eras mía Quiero verte, quiero hablarte Tal como cuando yo te quería Perdón amor Perdón amor Yo sé que todos hemos pasado cosas buenas y cosas malas Yo sé que todos hemos pasado cosas buenas y cosas malas Cositas 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 buenas y cosas malas Para las chicas ¿Quién es? Mirachiba Chessy Para Mr. Chessy Crotty Sunny Janet Mati Maribel Marca Guasti Cositas buenas y cosas malas Me han pasado En esta vida Vamos cantando Como dice el público Es lo malo que me ha pasado ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vocitas buenas! ¡No se escucha, no se escucha! Me ha pasado ¡Ahora sí! Y han engañado mi traición ¡Y ahora! Es lo malo que me ha pasado Es lo malo que me ha pasado ¡Vamos, así es! ¡Vamos, así es! ¡Vamos, así es! ¡Otra vuelta, otra vuelta! ¡Vocitas buenas! ¡Cantando! Me ha pasado Me han querido, me han amado ¡Vamos, dice! ¡Qué me ha pasado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Vocitas buenas! ¡Ah, no, ya tengo acá! ¡En esta vida! Y aquí he engañado, me han puesto machos Eso es lo malo que me ha pasado Eso es lo malo que me ha pasado Oye, Alejo Sánchez Radio Harmonía Para Toño Iguancarali Eso, eso, eso Esta grabación Esta grabación Para César el polifacético De Radio Los Andes Raúl Raúl Marca Marca Guasi Raúlito, me piden saludar Para Hilario Galicia De Radio Los Andes De parte de Alejo Sánchez Ahí, ahí, ahí ¡Suscríbete al canal!